Hola, soy Juan Pablo Quintana, voy en cuarto semestre, estoy en Ingeniería y Nación y Desarrollo. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, tengo 20 años. A mí siempre me ha apasionado mucho la escritura, la escritura creativa, los arreglados de textos. Desde muy pequeño he participado en concursos de cuentacuento, yo escribiendo las historias y demás. Y la verdad es que gané varios concursos de eso. En la secundaria participé en varios de declamación, de poesía, escribiendo discursos y demás. Otra cosa que me ha destacado en ese ámbito sería, ya en la prepa gané un concurso de escritura literaria con un cuento, que fue aún nacional y así. Y ya recientemente gané un concurso de poesía, de escritura creativa en inglés. Entonces, sí me gustó mucho y creo que tengo un talento que puedo desarrollar. También la fotografía siempre me ha llamado mucho la atención. Nunca he entrado a concursos y así, pero me gusta mucho tomar fotos de eventos, más que nada de paisajes y cosas así también. De eventos también me gusta mucho tomar fotos. Y la verdad es que creo que el Storytel es un programa que me va a ayudar mucho a desarrollar esa parte de mí, y que siento que mi carrera no me ayuda a desarrollar. Y espero que me elijan para poder ser parte del equipo y apoyarlos con lo que pueda.